Gracias, gracias. Bueno, ahora llega el fin de fiesta y queremos regalarles la versión coral de una de las piezas más famosas de la copla. Se trata de la zarzamora en un arreglo que ha escrito un gran músico, un gran amigo y compositor, Emilio Aragón. Y lo vamos a hacer con la colaboración de Diego El Figala, Sole Jiménez, Rosa, Clara Montes, La Chica, Martirio, Titingo, José María Gallardo y María Pagés, con el apoyo musical de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigida por el maestro Miguel Roa, aquí va, la zarzamora. En el café de levante, entre palma y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de bote porque dicen que tenía los ojos como la bora. Le habló primero un tratante, lloré, y luego fue de un marqué, que la llenó de brillantes lloran, de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres se estaba curlando. Hasta que una noche de rabia y de celos, a la zarzamora cogieron llorando. Ella es la zarzamora, que es una sola, que llora, que llora por los rincónes. Ella que siempre reía y presumía, de que cammía, por todas las olores. De un querer hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmado, la vida me han besorado, porque se han empantillado. Y al saber del querer desgraciado, que embrujó a la zarzamora. Cuando sonaba a las doce, una copla de agonía, lloraba la zarzamora. Más nadie de abarrazones, ni el intrínculo ni sabía, de aquella pena traidora. Pero una noche al levante lloré, fue a buscarla a una mujer. Cuando la tuvo delante lloré, se dijeron no sé qué. De aquello que ha hablado, ninguno sabía, de la zarzamora lo dio llorando. En una coplilla que pronto ha corrido, y que ya la gente la va publicando. Y ella era la zarzamora, que a todas horas llora, que llora por los lincones. Ella que siempre reía y presumía, de que cammía, por todas las olores. Lleva anillos de casao, le vinieron a decir, pero ya lo había besao, y era tarde para mí. Que publiquen su pecao, y que era el que le devora, y que todo le vende la hoja. Y a saber del querer desgraciado, que embrujo a zarzamora. Y un querer hizo la prueba, y un cariño conoció, que la traje y que la lleva, por la calle del dolor. Los flamencos del colmado, la vida una desombra. Porque se han empestillado, el saber del querer desgraciado, que embrujo a zarzamora. Espero que hayan disfrutado de este repaso por la Copla. Yo la verdad que la he pasado, pero divinamente nos hemos divertido, y he gozado y he disfrutado de estar al lado de grandes compañeros y grandes artistas. ¡Que viva la Copla, que viva por muchos años! ¡Hasta muy pronto! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!